El negocio es un reflejo de lo que tú eres. Tu negocio como emprendedor es un reflejo de lo que tú eres. Resulta que en el emprendimiento muchas veces tú eres tu negocio, o sea, tú eres, no hay más. No me da pena decirlo, pero nosotros empezamos a ofrecer un servicio que no era para la comunidad en la que estábamos. Empezamos a ofrecer un servicio que no tenía la demanda necesaria. Nosotros decíamos, ¿por qué aquí no está la fila de gente? Y nos dimos cuenta que era un nivel socioeconómico totalmente diferente de donde estábamos. El emprendimiento no funciona con poco trabajo. Yo creo que para poder que tu emprendimiento funcione, tú tienes que trabajar el doble que lo que trabajan los demás. Hay que trabajar mucho, hay que trabajar mucho y tener mucho amor a lo que haces. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Empiria Podcast para Emprendedores. Mi nombre es Fernando Martínez Castillo y seré su presentador en esta temporada. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Él es Omar Carballo. Él es cofundador de la empresa Singi, que es una empresa que se dedica a crear espacios únicos en la arquitectura y construcción. Quédense con nosotros. Comenzamos. Singi se formó en noviembre de 2016 con la idea original de ofrecer servicios que no había en la región, tales como el corte láser, el corte router CNC, pero con el tiempo se ha convertido en un estudio que se dedica a diseñar y crear soluciones especializadas para la arquitectura. Se especializan en el uso de maderas, metal, plásticos, acrílicos e iluminación. Es un gusto tenerte con nosotros. ¿Qué te parece si comenzamos? Vamos a comenzar con la pregunta número uno, que es ¿qué es Singi? Cuéntanos un poquito. Bueno, Singi es una empresa que se formó en noviembre del 2015. Empezamos con la idea de ofrecer algunos servicios que no había disponibles aquí en la región, tales como el corte láser, el corte router CNC, o ese tipo de servicios que creíamos que era una necesidad aquí en esta área. Pero ahí hemos ido evolucionando y el día de hoy nos dedicamos a crear soluciones especializadas para el área de la arquitectura, el diseño interiores, el diseño industrial y trabajamos con una variedad grande de materiales, tales como la madera, el plástico, acrílicos, con la iluminación, el metal. Así que en eso se ha convertido Singi. Ok, muy bien. Cuéntanos, Omar, ¿cuál ha sido tu peor momento como emprendedor? Bueno, creo que para el emprendimiento uno de los peores momentos siempre es o tiene una relación directa con lo económico, con el dinero. Y yo creo que uno de los peores momentos fue, quizás nunca he pensado así cuál es el peor, pero sí uno de los peores. Cuando terminamos un trabajo en el que le habíamos puesto mucho empeño para hacerlo, era un trabajo importante, en un lugar importante, yo creo que era el primer trabajo importante que nos daban. La primera vez que nos confiaban un trabajo de ese tamaño, un proyecto de ese tamaño y le pusimos mucho empeño, que por cierto, un trabajo que cotizamos mal, que ese es uno de los errores básicos o típicos del emprendimiento, que una mala cotización, le pusimos mucho empeño, mucho trabajo, fueron yo creo como unos dos meses de trabajo y cuando nos dimos cuenta, pues no nos había quedado ni un solo peso, al contrario, estábamos en números rojos, después de un proyecto así. Entonces, te hace replantearte toda la idea de si en verdad vale la pena ser emprendedor o no, porque básicamente una de las ideas es generar un negocio y un negocio tiene que ver con que te dé para vivir, que te dé ingresos y si después de tanto trabajo no te da nada, fue muy frustrante, muy frustrante. Hasta el día de hoy, siempre que hacemos un comentario de que, de algún proyecto decimos que no nos vaya a pasar lo que nos pasó en Pabellón M, que no nos vaya a pasar lo que nos pasó en Pabellón M, sigue siendo ese como el, así como el… El parteaguas en uno de los demás. Exactamente, exactamente. Ok, muy bien. Creo que cualquier emprendedor ha pasado por una experiencia así, que te marca, ¿no? Y bueno, cuéntanos también cómo ha sido la evolución, porque me imagino que tu idea no comenzó como lo que es ahorita Zingui, no comenzó como algo diferente. ¿Cómo fue esa transición desde que comenzaste con tu proyecto hasta lo que es hoy en día? Pues mira, el inicio de Zingui fue como yo creo que de muchos emprendedores. Éramos dos personas buscando cómo iniciar tu propio negocio. De hecho, nuestra primera idea fue la de fabricar unos estuches para instrumentos. Y la empezamos entre dos personas. Luis Segovia, que es mi tío, casi mi edad, pero es mi tío. Y yo, empezamos con esa idea. Y los dos teníamos nuestro trabajo. Y el poco dinero que teníamos o lo que tuviéramos, lo invertíamos en esa idea, de ese proyecto. Hasta que nos dimos cuenta que para la fabricación de esos productos, sería muy útil tener una máquina de corte láser. Entonces, con el apoyo de una tía de nosotros, bueno, hermana de Luis y una tía mía, que déjame decirte que el emprendimiento, o lo que he visto en el emprendimiento, no funciona muchas veces sin el apoyo familiar. El apoyo familiar es básico. Y tu socio es Luis, que es tu... Es mi tío. Es tu tío. Es mi tía. Y una de mis tías, hermana de Luis, nos apoyó para poder comprar... La cortadora láser. Para comprar esa cortadora láser. ¿Es cara la máquina? Sí, es un equipo costoso. Hace algunos años que lo compramos, era como una tecnología que no estaba tan al alcance de... No hay muchas aquí en México, ¿no? Sí, capaz ahora sí ya es más común, pero pues aquí en el área no existía ninguna. Entonces, queríamos empezar a ofrecer un servicio que no estaba disponible en la región, ¿no? Y esa fue la idea. Que nos dimos cuenta que... Y que también pasa mucho en el emprendimiento, que tu idea pareciera muy genial, pero resulta que quizás esa idea ya la había tenido alguien y ya había probado que no funcionaba. Y entonces descubrimos que no era la mejor idea del mundo y entonces empezamos a evolucionar como negocio, ¿no? Empezamos a buscar otras oportunidades y fuimos ampliando nuestros servicios hasta llegar a lo que hacemos ahora, que ahora estamos más... Ahora trabajamos más con arquitectos o trabajamos con constructoras. Hacemos ese tipo de trabajo que en realidad está muy alejado de lo que fue la idea... En el inicio. De lo que fue el inicio. Déjame decirte algo. Y este... La cortadora láser ahora, yo creo que es la máquina que menos se usa en nuestro... Con lo que comenzaron. Con lo que comenzamos es lo que menos usamos. De hecho, hace poquito, platicamos con Luis y dijimos, oye, a lo mejor no sería hasta una mala idea deshacernos de ella. De la cortadora, porque cuesta muy cara. Sí, pero tenemos una nostalgia grande porque fue el inicio y fue lo que nos permitió, pues nos ha permitido llegar hasta lo que estamos haciendo ahorita. Sí, Omar, es algo que creo que todo emprendedor ha pasado, ¿no? De que comienzan con una idea y terminan con algo, ¿no? En este caso, la cuestión emocional de la cortadora láser, pues es lo que no nos permite a lo mejor de hacerse de ella, ¿no? Sí, sí, le hemos encontrado ideas para no deshacernos de ella. Una excusa, ¿no? Una excusa, exactamente. Pues es un lujo que te puedes dar ya cuando estás en este ámbito, ¿no? Pues creemos. Cuéntanos un poquito, Omar, ante la situación actual, porque tenemos todo esto de la contigencia del COVID-19, ¿cómo te ha afectado a ti y qué has hecho para sobrellevar esos problemas o cómo los has combatido? Mira, sí, sí nos asustamos mucho en el inicio, pero gracias a Dios, justo teníamos un proyecto grande que estábamos haciendo en Monterrey y terminamos nosotros un jueves de noche o viernes, si no mal recuerdo, y el lunes nos llega, terminamos nuestro proyecto y el lunes llega un correo de la constructora que dice que a partir de ese día ya no se iba a poder trabajar. Entonces, nosotros, pues, alcanzamos a cobrarlo, que es lo más importante. Ok, muy bien. Alcanzamos a cobrarlo. O sea, justo el día límite. Justo el día límite y después nos llega ese correo de que se iban a parar todos esos trabajos. y justo esa semana nos llegó un contrato, nos contaron para hacer unos trabajos en un lugar donde está alejado de la ciudad. De hecho, es un lugar muy cerquita de este Bioparque Estrella, el zoológico que está aquí cerca de Montemorelos, donde no hay mucho contacto con el exterior y hemos podido estar trabajando ahí y no hemos tenido que detenernos debido a esta contingencia. Trabajamos en el taller y estamos allá. Tratamos de, pues, nos recomendamos tener las precauciones adecuadas, hacer las menos vueltas a traer materiales o lo que sea para poder cuidarnos lo más posible. Entonces, puede decir que todavía no me veo tan afectado o no nos vemos tan afectados como negocio por esta contingencia, pero sí hemos estado tratando de repensar un poco la idea por si esto se alarga o, como dicen muchas personas, que a lo mejor este tipo de pandemias o enfermedades a lo mejor puedan convertirse más recurrentes. Pues es la realidad de hoy, que están preparados para cualquier situación. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el momento más emocionante en tu vida como emprendedor? ¿Cuál ha sido como que cuando has dicho oh, qué bueno que soy emprendedor? Bueno, hay, el emprendimiento tiene al nivel en el que estoy, es muy padre porque tienes recompensas, igual como las fallas son muy rápidas, las recompensas también muchas veces son muy rápidas, porque tienes como que pequeñas recompensas. Una, para mí, en lo personal, que, pues, platico aquí que, aunque no es mi profesión, está muy alejada de lo que me estoy dedicando ahora, siempre una de mis pasiones ha sido en el área de diseño y en el, este, me llama mucho la atención la arquitectura, el diseño de interiores, el diseño industrial y uno de los mejores momentos para mí fue cuando por fin nos dejaron proponer todo un espacio totalmente a nosotros, ¿no? Este, siempre era como que, bueno, ayúdame con esta partecita, ayúdame con esta otra partecita. Y fue un proyecto completo. Y fue un proyecto completo en el que pudimos escoger totalmente todo, totalmente todo, este, diseñar mobiliario, diseñar iluminación, todo lo que teníamos que hacer para, fue como que algo para lo que nos estuvimos preparando por algún tiempo y alguien nos tuvo la confianza por fin de, de darnos todo ese proyecto. Yo creo que ha sido uno de los momentos más felices de... La satisfacción de ver algo tuyo terminado. Exactamente. Fue esa, y de saber que era algo que, que alguien te estaba confiando, ¿no? Que, de, vieron lo que habías hecho antes y te dijeron, ok, aquí está tu, tu, tu recompensa. Este lienzo en blanco para que... Exactamente. Exactamente. Y fíjate, me hace mucho ruido el hecho de que, tú comentabas hace un ratito antes de comenzar la grabación, que, que tú, pues, no estudiaste arquitectura o no tienes ninguna profesión que sea, pues, que tenga que ver, ¿no? Eres músico, ¿no? Y tu socio... Es ingeniero electrónica. ¿Cómo es que pasa esta transición de ser músico, ingeniero electrónica a convertirse en síntro? En algo de, más de diseño. Fíjate que, que, empezamos con la idea de diseñar algo que tuviera que ver con música, porque eran estuchos para instrumentos. Esa fue nuestra primera idea. Yo, este, dije, bueno, es una conexión ahí como que, para no estar tan alejado de la música. Soy, ¿no? Pero, los dos somos muy apasionados del diseño. Nos gusta mucho el diseño. Nos gusta mucho trabajar con las manos, fabricar. Hasta el día de hoy, siempre estamos muy involucrados en todo lo que se tenga que hacer y nos gusta, pues, asociarnos las manos y meternos y quemarnos en el sol y lo que sea necesario. Entonces, este, vimos que los dos compartíamos como que esa fue el área en la que Luis y yo pudimos, este, compartir. Podemos, ¿converger, no? Sí, converger, que era, este, el diseño. Los dos nos gusta mucho esa área del diseño. Muy bien, Omar. Vamos a, quiero preguntar también, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en tu vida como emprendedor? El mejor consejo. Es bien cortito, es bien cortito. Me dijeron, el negocio es un reflejo de lo que tú eres. Tu negocio como emprendedor es un reflejo de lo que tú eres. ¿Y eso significó? Significa muchísimo, porque, este, si tú eres, este, tramposo, tu negocio va a ser un negocio tramposo. Si tú eres cochino, tu negocio va a ser un negocio cochino. Si tú eres, este, embustero, tu negocio va a ser igual. Si tú eres un estafador, tu negocio va a ser igual. Porque resulta que en el emprendimiento muchas veces tú eres tu negocio, o sea, tú eres, no hay más. Nosotros empezamos, este, dos personas que en la mañana tratábamos de vender y estábamos arregladitos en la tarde, estábamos, este, pues, haciendo los trabajos que habíamos vendido en la noche, éramos instaladores y... Todólogos. Y luego los domingos hacíamos cuentas que nunca ha sido nuestro fuerte. Nos hemos apoyado mucho, este, contigo, con mi tía, la que nos ha sido un... La tía que... Ella es contadora. Ah, pues, una mancuerna, ¿no? Sí, yo creo, a veces dice, ya me cansé de jalarles las orejas porque, este, bueno, de paso, ese es un problema bien común en el emprendimiento. El área, regularmente los emprendedores tienen mucho entusiasmo, mucha energía, pero poca, este, paciencia para hacer cuentas, para... Llevar los números, ¿no? Sí, llevar la administración del negocio. Entonces, ella es contadora, tiene un despacho contable y siempre nos está tratando de guiar, pero, te digo, al principio, ese fue un consejo que, el negocio es, tú eres el negocio, como tú eres, así la gente va a percibir tu negocio. Y ahorita que lo comentas, para ti, ¿qué fue más importante en el inicio, cuando comenzaste, tus ganas de emprender o que tuviste también el apoyo y la inversión, el capital inicial, ¿qué dirías tú que fue más importante? Yo creo que es un cincuenta y cincuenta, porque el tener buenas ideas no te garantiza tener inversiones, ¿no? Este, hay mucha gente con muy buenas ideas que no tiene cómo desarrollarlas, ¿no? Y en el inicio, este, para que pudiéramos llegar a lo que somos ahorita, tuvo que ver, o sea, agradecemos mucho la inversión que se hizo, o sea, la confianza que se nos tuvo de prestarnos un dinero y poder iniciar y la otra parte, pues es el sacrificio que hacías, porque nos prestaron dinero para empezar el negocio, pero los salarios fue un sacrificio que hicimos nosotros por un buen periodo de tiempo. ¿Tú estabas trabajando mientras tenías el emprendimiento de lado? Sí, y los dos llegó el punto en el que dejamos nuestros trabajos y empezamos y nos dedicamos totalmente. De lleno a eso, de lleno a eso. Eso fue, después de haber iniciado, ¿cuánto tiempo más o menos? Como a los seis meses a lo mejor. Ok. Como seis meses de haber iniciado, yo creo que ya los dos dejamos por completo lo que estábamos haciendo para estar de lleno en el negocio. Me comentabas también que comenzaste en el año dos mil... Dos mil dieciséis. Dieciséis, entonces. Dos mil dieciséis, sí. Ya lo confirmé, yo creía dos mil quince, pero ahorita me mandó un mensaje Luis que dice que es dos mil dieciséis. Si pudiera regresar el tiempo y volver digamos al dos mil quince, ¿qué consejo te darías a ti mismo? ¿Qué te dirías? Bueno, uno es, hubiese tratado de de no ser tan persistente en cosas que me daba cuenta que no estaban funcionando. Muchas veces creí que muchas cosas no funcionaban porque no le poníamos el empeño suficiente y no me permitía ver que había cosas que no funcionaban simplemente porque eran malas ideas. Entonces, este, yo creo que me permitiría fallar más rápido y darme cuenta de de tratar de encontrar lo más pronto posible y y ver, bueno, me puedo equivocar, o sea, no todo tiene que ver con trabajo y esfuerzo, sino también puede ser un problema de 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 que la idea no es la mejor o de que este, simplemente tu emprendimiento pues no es por ahí. Pero creo que también hay un problema ahí porque a veces como que hay una línea muy sensible que no sabes cuándo dejar de insistir y cuándo dejarlo de lado, porque siempre nos han hablado de que la persistencia es tienes que insistir, insistir, ¿en qué momento? ¿qué es lo definitivo ahí? Bueno, necesitas una sensibilidad muy especial que yo creo que se tiene que desarrollar y tiene que apoyarse mucho de la investigación, mucho de de el conocimiento, de los consejos, del aprendizaje de otras personas, porque no es como que algo natural, no, no, no pienso que es algo natural de del emprendedor que se da cuenta si está haciendo algo bien o está haciendo algo mal. Por ejemplo, el mismo, los mismos días que nosotros estábamos pintando nuestra oficina y estábamos remodelando la fachada y todo eso donde íbamos a estar, estaba a una cuadra un restaurante que estaban haciendo lo mismo y ellos también creían que tenían una idea muy buena para iniciar su negocio y ellos estaban, mientras nosotros pintábamos ellos estaban pintando y nosotros traíamos nuestras cositas para meter ahí porque empezamos con un lugar muy pequeño este, ellos estaban metiendo sus mesas y sus sillas en el restaurante también. Ese restaurante eran vecinos así de frente. éramos vecinos muy, muy cerca, de una cuadra, ¿no? Y ese restaurante este, no funcionó, tronó. O sea, ¿cuándo un tiempo así? Como al año yo creo, este, no se paraban ni las moscas. Entonces, al poquito tiempo otro restaurante en el mismo lugar se puso, también tuvimos la oportunidad nosotros de verlo cómo llegó y cómo se fue. Y no quiere decir que a lo mejor el segundo restaurante que vino, es un restaurante muy exitoso en su primer sucursal es muy exitosa y todo, pero, o sea, eso quiere decir que a lo mejor la idea no era mala, pero, te digo, es bien difícil tener esa sensibilidad de saber si estás yendo bien o estás yendo mal, pero, lo que sí, lo que sí es que debes de apoyarte de buena lectura, debes de conocimiento del área donde estás, o sea, nosotros, no me da pena decirlo, pero nosotros empezamos a ofrecer un servicio que no era para la comunidad en la que estábamos, empezamos a ofrecer un servicio que no tenía la demanda necesaria, ¿no? Veíamos un negocio donde nosotros antes de tener esto que quisimos como un poco replicarlo, tenía filas de clientes y todo eso y hacían exactamente lo mismo que nosotros y nosotros decíamos, ¿por qué aquí no está la fila de gente? Y nos dimos cuenta que era un nivel socioeconómico totalmente diferente donde estábamos pero nos tomó un tiempo tener esa sensibilidad que a lo mejor no fue tanto como sensibilidad, a lo mejor no teníamos sensibilidad a golpes entendimos que no era por ahí. Que no iba por ahí. Me contabas también que comenzaste hace poco realmente, ¿no? En el 2016, ¿no? 2016. ¿Fue muy difícil dejar tu empleo en el que estabas antes para dedicarte a Singie? Pues, lo fue porque era un cambio radical de profesión o de tipo de trabajo, ¿no? Antes de venir para acá pues yo estaba tocando en una orquesta. Soy músico y ese era mi trabajo, ¿no? Tocar en una orquesta. Entonces, sí fue como que un poco difícil. Luis estaba trabajando con video. Él trabajó muchos años en animación y edición de video y también era un cambio totalmente radical. Sí fue difícil, pero si vieras ahora lo que nos gusta el trabajo que hacemos es y aunque a veces discutimos o a veces más bien no discutimos, pero nos emociona tanto el trabajo que como que ya no nos pesa haber dejado lo pasado, ¿no? Como cristiano, ¿qué retos se te han presentado al emprender? Bueno, pues uno de los retos que muchos de los digamos que guardamos el sábado ya sea la religión que sea, en mi caso siendo adventista es pues no trabajar los sábados, ¿no? Que para mucha gente le parece ridículo, ¿no? Hace una semana estamos trabajando en un lugar y viene el dueño del proyecto y le pregunta el sábado al arquitecto oye, ¿y dónde está Zingui? ¿por qué no los veo aquí? Le dice ah, es que ellos no trabajan los sábados ellos guardan y soltó unas palabrotas y dice ay, pues que son ricos o qué o sea, así como como sí, no sabes, muy despotado están locos o sea, ¿por qué no van a trabajar los sábados? Pero nosotros hemos tratado de enfocarnos lo más que podemos en la semana para que ningún sábado haya reproche de que no tenemos el avance que ellos esperaban de nosotros ¿no? Y hay veces que vamos los domingos por ejemplo hoy en la mañana fuimos al lugar a trabajar y este y el cliente estaba muy asombrado que habíamos ido a trabajar en domingo y le dice bueno, nosotros no trabajamos los sábados pero sí podemos trabajar los domingos y cumplir con los tiempos cumplir con los tiempos de entrega que que nos comprometimos ¿no? Entonces quizás ese ha sido el el reto más grande que nos entiendan para mucha gente les parece loco o descabellado que no trabajes los sábados es un día fuerte ¿no? Sí, mucha gente trabaja los sábados muchas veces los sábados es cuando se hacen entregas este en muchos lugares los sábados es cuando cuando pagan pero nos han entendido y y gracias a Dios no hemos tenido ningún inconveniente hasta ahorita de perder algún trabajo por por no hacerlo los sábados ¿no? Requiere mucho esfuerzo en la semana eso sí Ok, normal Sí, normal Ok, algún libro o película que nos recomiende ya para ir cerrando que te hayan marcado tu vida un antes y un después que quieres también recomendar Mira, no soy de películas y soy muy mal oyendo películas me duermo así sean películas muy emocionantes hay como tres películas que me gustan y no y esas las veo y las veo y se las recomiendo a todo mundo y se ríen de mí pero sí te puedo decir este quizás algunos libros si te voy a hay este aquí hice una lista de cinco libros que me han gustado mucho y que me han hecho replantear mucho lo que hago y este y pues digamos que en el aprendizaje de liderazgo que se necesita para el negocio uno es se llama Start with Why comienza con el porqué ok este otro libro que se llama Still like an Artist que es Roba como un artista es el libro es muy pequeño el título es muy chistoso este pero es un libro que a las personas que están en el área de la creatividad del diseño les va a funcionar muchísimo muchísimo otro que acabo de de empezar a leer y que me está encantando se llama Hábitos Atómicos Atomic Habits es otro libro impresionante otro libro que puede decir que también es del mismo autor del libro que se llama Roba como un artista se llama Show Your Work Muestra Tu Trabajo especial también para gente que está en el área del emprendimiento son libros muy chiquitos libros que puedes leer en dos tres días en una semana si no eres muy no dedicas mucho tiempo a la lectura muy bueno y otro también libro muy interesante que nos ha hecho entender muchas cosas se llama El Mito del Emprendedor hay algunos otros libros por ahí pero yo creo que esos esos libros son como que los recomendaría como básicos para alguien que está empezando y que no quiere cometer tantos errores como nosotros hemos cometido en nuestro negocio muy bien muchas gracias Omar por último si alguien quisiera contactarte o alguien quisiera diseñar su interior un espacio único como lo que tú sabes hacer donde pueden encontrarte bueno en nuestra página de internet que es zingy zingy punto mx o pueden hacerlo por el correo que tenemos que es hola arroba zingy punto mx por ahí pueden contactarnos también tenemos en instagram tenemos también facebook y ahí mostramos algunas cosas en nuestras redes sociales que quizás no le hago tanto caso todavía al libro de muestra tu trabajo a veces las tenemos un poco desatendidas en nuestras redes sociales pero pero si tenemos ahí algunas cosas y unas últimas palabras Omar ya para el cierre un último consejo unas últimas palabras bueno el este el emprendimiento para el emprendedor porque nos están viendo personas que a lo mejor tienen ganas de emprender que le podrías dar como de un consejo así para cerrar con broche oro yo no sé quizás en mi familia o incluso mi novia me consideran workaholic que trabajo muchas horas 24-7 casi este pero el emprendimiento no funciona con con poco trabajo no hay obviamente tu trabajo mucho trabajo no quiere decir que estés haciendo mucho o sea no es no es como equivalente hay gente hay gente que con menos hace hace más pero yo creo que para poder que tu emprendimiento funcione tú tienes que trabajar el doble que lo que trabajan los demás y de repente te vas a dar cuenta que tú si tú crees que estás trabajando mucho 16 horas 18 horas al día de repente te vas a encontrar gente que está trabajando 20 horas al día hay que trabajar mucho hay que trabajar mucho y tenerle mucho amor a lo que haces porque hay mucho sacrificio en el emprendimiento no todos los emprendimientos son como los emprendimientos que de Mark Zuckerberg puro éxito puro éxito y millones en poco tiempo muchos emprendimientos llevan mucho mucho trabajo y solo el 8% de los emprendimientos funcionan o llegan a cruzar los 10 años entonces ¿cuáles son los que llegan a cruzar esos 10 años? los que en verdad había mucho amor y mucho trabajo y mucho conocimiento tienes que ser tienes que prepararte muchísimo el emprendimiento no se le da tú lo debes de saber naturalmente a nadie no es de que alguien nació con el talento para 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 hacerlo requiere mucho esfuerzo muchísimas gracias Omar por compartirnos tu experiencia también agradecemos a las personas que nos estuvieron acompañando nos vemos en nuestro próximo episodio esto es Empiria Podcast para Emprendedores ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!